Entre misticismo y tradición se realizó el segundo torneo de juego de pelota mesoamericano Ulamastli 2017 en Teotihuacán. Yo me siento orgullosa pues de pertenecer a este proyecto de que jóvenes también de diferentes estados del país nos estemos uniendo para que esto surja, para que esto siga adelante y que no se pierda. Se perdió cuando vinieron los amigos del otro continente y vieron que se jugaba con una pelota que pesaba más de 3 kilos y medio. Y cuando ellos tenían una disputa o peleaban se dislocaban la mandíbula, tabique nasal, terminaban con ojos ahora sí que reventados, costillas quebradas. Entonces ellos, todo aquello que no era semejante a su religión era del demonio. Entonces el juego fue prohibido. La gente que se encontraba practicando este deporte pues eran castigados, eran tratados severamente. Entonces de esta manera se conservó en Sinaloa porque al llegar los visitantes, mucha gente se fue, se fueron entre la selva, entonces llegaron a Sinaloa. Con más de 3 mil años de antigüedad, el juego de pelota hoy resurge y busca rescatar este deporte tradicional, que actualmente ya se practica en unos 16 estados del país. Ha sido desvalorizado este deporte y como mexicanos tenemos nuestro propio deporte, nos va a pasar como la lucha libre que nace en México y ahorita en Estados Unidos, igual con el box. Entonces yo pienso que esto no podemos dejarlo perder nosotros y eso me motiva a poder seguir adelante y ver a un día a los jóvenes ser becados por este deporte. Con información de Luis Galindo y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy y Erick Gómez. Notimex.